Se trata de Luisa Llorente, una experta en la valoración de edificios singulares. Hace cuatro días le encargó tasar la casa de campo de Lázaro Valdemar. El personaje es, digamos que, un policía contratado para resolver un crimen, pero que ellos ya saben que no va a resolver, por eso lo contratan. Quiero que la localices y que la traigas de vuelta, sea como sea. El personaje es un tipo que trabaja en una inmobiliaria, tiene una vida normal, con novia, coche. Trabajo, y de repente pues se ve abocado a situaciones muy surrealistas. Ya son dos las personas desaparecidas, y como se te ocurra llamar a la policía serán tres. Mira, estos son Leonor y Lázaro Valdemar, y este es su diario. Ah, Leonor Valdemar es una mujer que vive en el siglo XIX, en 1880. Leonor regentaba un orfanato familiar en su propia casa. Mientras tanto, su marido dedicaba su tiempo a un oficio que estaba prosperando. Se empieza a contar su historia porque hay un problema en la casa, como del misterio. Me llamo Alistair Crowley. He venido desde muy lejos para conocerle. Es un señor que se ha dedicado a la magia negra en sus tiempos, y la verdad es que es un riesgo interpretar al señor este por los datos que hay. Tu casa está llena de energía espiritual. En pocos días se va a producir un acontecimiento insólito. Un eclipse de luna total. Existe un ritual prohibido que se relaciona con este ciclo, el rito de Doomwich. Me he tomado la libertad de anotar las peticiones en este pergamino. Si alguien quiere cambiarlas, este es el momento. Paul Nash es un entusiasta de la vida y del trabajo. Y fue una persona que nos animó mucho a todos. Era como para el director, creo que era un talismán que estuviera él allí. Y para él era la nueva ilusión. Un director muy tranquilo, sabe escuchar, sabe aceptar propuestas. A mí que un tipo coja y diga yo quiero hacer esta película así, con esta gente y de esta manera, y lo consiga hacer, me parece un mérito sobrehumano. Pues un lujo, un lujo muy arriesgado. Yo espero que funcione bien. Y la verdad es que sí no va a dar rodarlas. Es un honor poder trabajar con tantos actores. Es algo que... Es de estas cosas que repetirías en la vida una, dos y cuarenta y cinco mil veces. Las películas tienen que ser obras independientes. Es considerado arte y cultura por lo que debe permanecer intocable. Un poder terrible está ahí fuera. La segunda parte se convierte un poco en thriller de grupo juvenil, perseguido por el mal, ese tipo de... ¿Cómo quiere que duerma tranquila esta noche si no me lo cuenta? Si se lo cuento, no podrá dormir de ninguna forma el resto de su vida. Aquí no se descuartiza a nadie, es una película de misterio. Y bueno, yo creo que en sentido al público en general le va a sorprender muchísimo. Animar al público a verla porque es algo bastante atípico en el cine español. Los aficionados al GEDAERO tienen que venir porque es una propuesta muy nueva. Y a aquellas personas que no lo son porque no exista, creo que también pueden comprar un referente de una película romántica, una película clásica, y que, bueno, yo creo que puede llegar a funcionar y a gustar a todos en general. Bueno, os espero en el cine y un beso. ¡Shh!